Defensores, la fiscal Diana Salazar vuelve a dar un duro golpe a la delincuencia organizada. En esta ocasión se ve vinculado un ex asambleísta y militante del PCC. Pero esto arruinará la imagen del Partido Social Cristiano en las próximas elecciones. Fuimos a las calles a buscar la opinión ciudadana. Y esto fue lo que encontramos. Claro que afecta. ¿Por qué? Pues, obviamente reputación de cada persona, ¿no? Pero obviamente va a afectar, porque está vinculado en cosas que afectan al país. Ni idea, la verdad es que ni idea. Claro que sí. Es que hay tantas cosas que ahorita ya no se les cree, de verdad les digo, ya no se les cree. Porque el ecuatoriano tiene arraigado que por culpa de uno pagan todos. En eso, si una persona está manchada, ¿qué nos asegura a nosotros que el resto no le esté? Que si está vinculado en cosas raras, obviamente que va a dar una mala representación. ¿Tú crees que en la próxima se va a joder? La verdad es que sí. Es un poquito complicado.